Primero agradecerle al señor alcalde de Cantón, La Tacunga, que nos han abierto la puerta y él sabe y conoce que el ámbito deportivo mueve miles de dólares y millones de dólares y reactiva la economía, generan ingresos económicos para los taxistas, para los restaurantes, para los hoteles, para las tiendas y en sí reactiva la economía. Lo entiende y lo comprende y nos recibe con los brazos abiertos del señor alcalde de Cantón, La Tacunga, que hay que agradecer y felicitarle. Gran relación, principalmente mi personal, siempre están en contacto y Luis Alfonso Chango, cuando sea de actos mayores, nos reunimos con el señor alcalde. Igual la Asociación Deportiva de Cotopaxi nos dan toda la apertura. Por ahí tendríamos que la Federación Deportiva más que todo y por ahí alguna cosa que llegara a un acuerdo con la Asociación de Fútbol, si el caso lo amerita, y eso significaría total apoyo, total respaldo. Incluso, si fuera de noche a la mañana, nosotros daríamos local en la ciudad de La Tacunga. Pero no es de noche a la mañana hacerlo ello, porque hay que reformar los estatutos, cambiar la sede, hacer las gestiones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hacer gestiones en la Liga Prom, eso nos demoraría aproximadamente de tres a cinco meses. En caso de decirle, ya no vamos a ser parte de la Asociación de Fútbol de Tungurahua, sino parte de la Asociación de Fútbol de Cotopaxi. Pero analizaremos más bien la relación, apertura total de las autoridades de la ciudad, de La Tacunga y de Cotopaxi. ¡Gracias!